Iniciamos con la información. Mediante un ritual de purificación se realizó la posesión de la nueva gobernadora de Chimborazo. En Colta se realizó el ritual de posesión de la nueva gobernadora de Chimborazo, Margarita Guevara. Se realizó frente a la primera iglesia del país Balvanera y junto a la legendaria Laguna de Colta. Hermel Tayupanda se refiere al respecto. Sí, estamos muy contentos, agradecidos porque ha respetado el patrimonio cultural de aquí de la provincia de Chimborazo. La primera iglesia fundada por los españoles en el año 1534. Y por eso estamos contentos y viendo su posesionamiento. Dice que las autoridades quienes realizan el ritual de purificación en este mencionado lugar, llegan a tener una administración más fortalecida. Siempre han venido acá a hacer posesiones, a coger energía positiva. Gente que posiciona aquí dura puestos, cargos. Así que esto es un lugar sagrado porque estamos frente a Chimborazo con la Laguna de Colta, una de las iglesias construidas por los indígenas y por los españoles. El ritual fue acompañado de los yachay y junto a la naturaleza que rodea este lugar. Sí, la Laguna de Colta es una de las lagunas muy vistoso y estamos recuperando el espejo de agua y vemos que los turistas llegan día a día más turistas y como llegan acá, la parte política también a la laguna llega a la parte turística. Vengan, disfruten de los 133 años de catonización, la iglesia, la comida, la laguna, el ferrocarril, todo está esperando. Todos los días estamos entregando obra, va a haber desfile cívico, cultural y nada más, y se ha hecho solemne.